¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que es realmente bien. Me gustaría empezar este vídeo mostrando una cosa completamente bestial, que no tiene sentido alguno. De Marcus Cousins a través de sus historias en Instagram nos enseñó la que está liando P.J. Tucker en el vestuario de los Houston Rockets, por favor. ¿Pero esto qué es? A ver, si eres un jugador del profesional de la NBA, pues sí, puedes traerte, yo que sé, dos pares, tres, cuatro, cinco pares y zapatillas. O sea que sé, tal vez eres un poco tiquismiquis. Hay jugadores que juegan en la primera parte con un modelo y luego en la segunda parte juegan con otro. Ya sea por manías, ya sea porque no están jugando bien, ya sea porque se encuentran un poco más cómodos con esas otras. LeBron James en varias ocasiones ha hecho eso. En la primera parte está con las LeBron 15 y en la segunda parte con las LeBron 18 o lo que sea. Pero esto de P.J. Tucker, esto es ya el siguiente nivel. ¿Cuántos pares y zapatillas hay ahí ocupándolo todo? 200 pares, 200 pares. Incluso ahí hay una caja con más y más y de Marcos Kovsing dice, esto no tiene sentido alguno. Pero luego investigando un poco, pues oye, te das cuenta que P.J. Tucker en su casa tiene una colección de más de 5.000 pares de zapatillas. ¿Pero esto qué es? En fin, ¿cuánta cantidad de dinero debe haber ahí invertida? Pero bueno, cobra también un pastizal y si le gusta, pues nada. De hecho tiene zapatillas que muchos otros jugadores quieren tener, pero es que no se pueden conseguir. Es un auténtico loco de este mundillo. Y hablando de este mundo, vamos con la primera pregunta de hoy. Dejadme aquí abajo en la sección de comentarios cuál es vuestro modelo favorito. Tu zapatilla favorita, esa zapatilla que no tienes y te encantaría tener, lo que sea. A mí una que me encanta y que tengo por suerte son las LeBron Equality. Ya estáis viendo una foto, son una auténtica maravilla. Pero bueno, va, dejadme ya ese comentario. Hablando de zapatillas de Amy Alillard, ayer se dio a conocer, no sé si salieron ayer, pero bueno, vi un tuit de Nick de Paula en el que enseñaba el nuevo modelo, el nuevo diseño de las zapatillas de Damian Lillard, que están inspiradas en ese partidazo de playoff en el que Damian Lillard firmó un encuentro bestial que terminó rematando con ese triplazo en la cara de Paul George desde una distancia muy lejana para eliminar a Oklahoma City Thunder, una zapatilla que lógicamente los fans de Oklahoma no se la van a comprar. Bueno, hablando de Damian Lillard, hoy tenemos que hablar de él especialmente en relación a los triples que sigue consiguiendo. Si recordáis, ayer dijimos que Stephen Curry superó a Reggie Miller en la lista de máximos triplistas de toda la historia, ocupando ya esa segunda posición. Pues atención, porque Damian Lillard supera a Chauncey. Y Billups ya ocupa esa posición número 16. Y ojo, Damian Lillard también acabará en una posición muy bonita, teniendo en cuenta que es un jugador que es tremendo desde la larga distancia, lanzando cada vez desde más y más lejos y todavía sigue teniendo 30 años. Lo consiguió en la victoria de los Portland Trailblazers contra los New York Knicks con 39 puntos, 8 asistencias. Pero atención, una victoria que casi se les complica mucho al equipo de Oregon, teniendo en cuenta que New York Knicks casi remontó en la diferencia de entre 20 y 25 puntos. New York Knicks, tristes por esa derrota, pero contentos por lo que están viendo del novato Quigley. 31 puntazos y entrando ahí la NBA con ganas, con intensidad. Soy un jugador que no tengo nombre, que nadie me conoce, pero en breves sí que me vais a conocer. ¡Brutal! Los comentarios de Dwayne Waite en relación a ese grandísimo contrato que firmó Gordon Hayward, un contrato muy criticado de 120 millones para un jugador que venía de una lesión, que en Boston Celtics, bueno, se recuperó de la lesión, pero nunca mostró ese gran nivel. También era una cosa lógica, porque al lado tenías a Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart, Kemba Walker, etcétera, etcétera. Pues puso este GIF diciendo Hayward a todos esos que dijeron algo sobre su contrato máximo clave en el partido de hoy, en la victoria de hoy, con 39 puntos y esa última canasta para derrotar a los Orlando Magic. La Melo Ball debe seguir corrigiendo sus problemas en relación a perder balones y balones. Hoy perdió 4 y el entrador de Hornets hizo unos comentarios, no de este partido, sino de los últimos partidos que disputó, diciendo Oye, la Melo, si quieres jugar más minutos, relaja un poco ese aspecto, concéntrate un poco más, en plan, ejecuta mejor los pases, no pierdas tantos balones, porque últimamente tienes un historial un poco conflictivo, no dijo esas palabras, pero me entendéis, no es ese mismo mensaje. Y además añadió, si ves que estás ahí fallando en el aspecto ofensivo, que no, bueno, que estás perdiendo balones, al menos, haz una defensa dura, no, intenta contrarrestar todas esas equivocaciones. La Melo Ball aceptó los comentarios, dijo, él lo admitió, ¿no? Que no estaba jugando a un buen nivel y que nada, que va a tomar todo eso como motivación para ser mejor y conseguir esa mejor versión suya. Como jugador me gusta que la Melo Ball tenga esa actitud en relación a críticas que algunos jugadores, pues oye, no le deben sentar demasiado bien. Washington Wizards volvió a jugar, qué alegría, ¿no? Jugaban desde el 11 de enero, tuvieron 6 partidos pospuestos, ¿eh? Por culpa de los protocolos de salud y seguridad, en fin, que no podían jugar porque no tenían a los jugadores mínimos para poder realizar un encuentro. Pues volvieron, pero con derrota contra los San Antonio Spurs, destacar a Patty Mills, es el banquillo, con 21 puntos, y destacar también las palabras del entrenador de Washington, Scott Brooks. Esta temporada para nosotros está siendo muy rara, no tenemos ritmo, nos lo han quitado. Vimos a Westbrook también, un Westbrook que no jugaba desde el 8 de enero, ¿eh? Por culpa de esa lesión del cuádriceps y también, obviamente, por toda la situación en general. Pero no tuvo su mejor regreso, ¿eh? No tuvo su mejor partido. Quien sí tuvo un grandísimo partido, Jalen Brown, qué auténtica locura. 33 puntos en 19 minutos, únicamente en la victoria por 38 contra Cleveland Cavaliers. Atención con este dato de Elias Spurs para entender la magnitud de este partidazo que firmó la otra gran estrella de los Celtics. Los 33 puntos en 19 minutos de Jalen Brown es la máxima cantidad anotada por un jugador en menos de 20 minutos durante la era de reloj de posesión, desde el 54 y 55. Nadie había logrado anotar tantos puntos en una menor cantidad de tiempo. Pero ojo, porque en este partido hubo tracción igual de espectacular, o casi igual de espectacular, que lo que hizo Jalen Brown. Yo no sabía que Magic Johnson seguía jugando en la NBA, y menos que jugaban Cleveland Cavaliers, pero que hizo Jabal McGee subiendo el balón como si fuera un base por aquí, por allá, haciendo malabares y machacando con autoridad. Un Jabal McGee que van pasando las horas y cada vez lo sitúan más cerca de los Brooklyn Nets para ser ese hombre suplente que ayude, o titular, no sé cómo lo van, no sé qué rol va a tener, pero ese hombre que ayude un poco a esa defensa nula que tienen los Brooklyn Nets dentro, ¿no?, dentro de la pintura. Los primeros rivales como Obama de Bayo hace poco, pues hacen lo que quieren, ¿no?, 40 puntos, 41 puntos, etcétera, etcétera. Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, manda un aviso a nivel general en relación a la buena racha que está teniendo Utah Jazz, de 8 victorias seguidas por el equipo de Donovan Mitchell. Palabras de Steve Kerr, son lo que nosotros fuimos hace 3-4 años. Están jugando muy bien, se conocen bien, y están ejecutando su juego de una manera bonita. En formación vía con Orleto, no, la verdad es que Utah Jazz está siendo una de las alegrías, uno de los equipos que más miedo está dando, más respeto está imponiendo, pero atención, porque en la misma conferencia oeste tenemos un equipo que está jugando a grandísimo nivel, y no nos podemos olvidar de ellos, en Los Ángeles Clippers, 7 victorias seguidas, esta última contra Oklahoma City Thunder con un Kawhi Leonard que rozó el triple doble, con 34 puntos, y hablando de Kawhi Leonard, alguien a día de hoy pone a Kawhi como el mejor jugador de todo el mundo, no como el hombre que va a ser MVP, porque oye, no hace falta ser el MVP para considerarte, para ser considerado el mejor jugador del mundo, en muchas ocasiones LeBron James no ha sido MVP, y la gente sigue diciendo que LeBron es el mejor jugador de todo el mundo, pero alguien pone a Kawhi Leonard como el mejor del mundo a día de hoy, si es así, déjame un comentario, y para finalizar este bloque de Los Clippers, tuvimos un susto con Paul George, esa lesión, esos problemas físicos, en los isquitubiales que lo mantuvieron fuera en esos instantes finales. La defensa gana partidos, si no que se lo digan a los Trondoraptors, gracias a ese robo final de Fred Van Vliet a Malcolm Brogdon, y esos dos tapones que recibió Do Mantas Sabonis, que por cierto, sí capturó 19 rebotes, pero no estuvo muy acertado de cara a laro, uno de 10, pues gracias a esas dos acciones defensivas, Trondoraptors pudo ganar a los Indena Pacers, quien estuvo fenomenal fue uno, Gianno Novi, que últimamente ha quedado un poco desapercibido, olvidado, sigue siendo jovencísimo, 30 puntos, y sigue teniendo un margen de mejora muy, pero que muy alto. Y hablando de defensa, Giannis Antetokounmpo, vaya gorrazo le metió a Diandre Hunter, un Hunter que aprovechó la baja de Trae Young, que no jugó por culpa de unos problemas en la espalda, también aprovechó la baja de Clint Capella, que no jugó por unos dolores, unas molestias en la mano, pues tuvo que dar un paso hacia delante, sí, John Collins, 30 puntos pro Diandre Hunter, 33, Giannis Antetokounmpo, nos deja gorrazos, nos deja auténticos matazos, in your face, 27 puntos, acercándose al triple doble, y lo más importante, victoria para Milwaukee, ¿cuántos ponéis a Milwaukee como campeones del este? Hombre, la verdad es que molaría ver algún año a Milwaukee, con Antetokounmpo en unas grandes finales de la NBA, luego pueden ganar, luego pueden perder, pero me gustaría ver mucho a Giannis Antetokounmpo en unas grandes finales para ver de lo que sería capaz de hacer, no sé, tengo ganas de verlo en ese escenario tan y tan importante, pero ya sabéis que en los playoff, los equipos encuentran siempre la manera de defender a un Giannis Antetokounmpo, que es muy bueno, pero que todavía no tiene esa arma de tiro, y nada, con un poco de inteligencia por la parte del equipo técnico, le hacen ahí una defensa especial, y Giannis se queda muy y muy limitado. Y antes de terminar con el vídeo, vamos con tres preguntas que me habéis enviado, y que también os animo a que las respondáis aquí abajo. La primera me dicen, con los jugadores actuales de la NBA, si tuvieses que participar en un torneo de 3 contra 3, ¿qué tres jugadores crearía en tu equipo? Segunda pregunta, Stephen Curry, ¿volverá a ganar un MVP antes de que se retire? Sí, sí que lo podría ganar, pero veo más probable el no que sí, eso no significa que no lo vaya a ganar, pero creo que tiene más opciones el no, de que no lo va a ganar, ¿a qué sí? Y finalmente me preguntan, ¿cuál será el primer pivot en volver a ganar un MVP de la NBA? Hombre, ahora mismo tenemos a Joel Embiid y a Nikola Jokic, ahí escalando posiciones, ¿no? Estando en una posición muy privilegiada, lo podrían ganar, siempre y cuando el equipo siga ganando y acompañando, pero si me la tengo que jugar, Nikola Jokic. O no, ¿eh? No sé, ahora que lo pienso, porque los Sixers van primeros en el este, Joel Embiid está firmando números impresionantes, y no sé yo si los Denver Nuggets tendrán una posición bastante privilegiada, o lo suficientemente privilegiada como para ayudar a Jokic a levantar ese primer premio de su carrera. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy, del que el vídeo aquí ayuda a ir sacando más, un abrazo para todos, y también un saludo para Vicente, para Belén, para Miguel, para José, para Fran, y también para México. Un abrazo, y nos vemos muy pronto.